...y formación de último momento. Se aprobó por unanimidad de las 24 jurisdicciones educativas, textos, una resolución que permite establecer a partir de la resolución ciertas consignas en el marco de una guía epidemiológica que permite proyectar el regreso seguro en varias jurisdicciones y en algunas jurisdicciones que tienen un nivel de riesgo medio la posibilidad de llevar adelante distintas actividades escolares que no incluye el regreso a clases. Se van a poder llevar adelante actividades en espacios abiertos hasta 10 estudiantes. Nos parece importante a partir del diálogo entre todas las jurisdicciones construir este indicador como guía que va a permitir que cada jurisdicción a partir del análisis específico pueda ir avanzando en esa necesidad que tenemos no solo de recuperar los aprendizajes, sino también bajo un esquema de la seguridad epidemiológica poder también dar una respuesta que permita ciertas instancias de revinculación de los chicos y las chicas. ¿Qué parámetros se van a tomar para la vuelta a clases? Bueno, ahí tenemos que marcar la diferencia entre lo que puede ser el regreso a actividades escolares que como ustedes saben se han dado en distintas provincias argentinas. Hay seis provincias que pudieran dar los pasos para el regreso a las clases. En tres de ellas hubo que retroceder. La guía epidemiológica que hemos desarrollado establece que para el regreso a actividades escolares tiene que haber un nivel de riesgo leve. ¿Qué quiere decir esto? Que el semáforo que tiene tres componentes, en ambos tres componentes tiene que estar en verde. Eso le va a permitir a cada jurisdicción dar el paso en el momento adecuado como también cumplir otros parámetros de análisis de su población educativa y del estado edilicio de cada una de las escuelas. El otro componente en caso que haya un riesgo medio implica que pueda llevarse adelante distintas tareas de revinculación educativa. ¿Y quién va a establecer si el riesgo es mínimo o el riesgo es medio? Cada jurisdicción a partir del análisis de esos indicadores que por ejemplo mide el nivel de circulación del virus, el análisis de las distintas camas que tiene cada una de las jurisdicciones, su nivel de ocupación y compara el nivel de contagios que hubo en los 14 últimos días con similar plazo anterior. A partir de esa información, cada jurisdicción, cada provincia y la propia Ciudad de Buenos Aires van a poder tomar las decisiones priorizando el cuidado de la salud. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? ¿Cómo se construye un indicador objetivo que preserve el cuidado de la salud pero que también permita avanzar de manera informada tanto con clases presenciales como con actividades de revinculación poniendo el foco también en aquellos estudiantes que están terminando el último año o grado del primario y del secundario? ¿Hay un distrito que iniciarían las clases próximamente? Bueno, como decía, hay tres provincias hoy, Formosa, San Luis y La Pampa que están con clases, con protocolos. No están yendo todos los estudiantes de manera simultánea. Tenemos que aprender a convivir con el COVID-19 pero priorizando el cuidado de la salud. Por eso para nosotros es importante esta guía epidemiológica para que cada provincia pueda tomar la decisión correspondiente. Hay provincias que a partir de esta resolución, sus equipos sanitarios van a analizar en la provincia en su totalidad o en cada uno de los distritos o jurisdicciones la posibilidad de avanzar. Eso va a quedar a criterio de cada una de las jurisdicciones también a partir del diálogo con toda la comunidad educativa. No tengo información si esto va a permitir que alguna jurisdicción en particular pueda regresar o no, ya sea a las clases a partir de este indicador o a actividades de revinculación. Para eso hay que esperar la definición de cada área epidemiológica de cada ministro de salud en cada jurisdicción. Ministro, ¿qué dijeron los gremios? ¿Qué dijeron los gremios con respecto a esta situación? Bueno, los gremios participaron de esta reunión del Consejo Federal de Educación. Ellos manifestaron su vocación siempre de poder volver a las clases cuando la realidad epidemiológica lo permita. Creemos que también esta resolución que hoy aprobamos por unanimidad es un paso importante porque creo que le va a dar la tranquilidad a toda la comunidad educativa y también le va a dar mayor previsibilidad a las familias para entender en qué momento se va a poder dar cada paso en cada jurisdicción. Todos queremos volver a las aulas, todos queremos volver a las clases presenciales, pero sabemos que no es una cuestión de deseo, sino que es una cuestión de responsabilidad. Y hoy creo que todas las jurisdicciones, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, hemos dado una muestra de trabajo mancomunado priorizando la educación de todos los chicos y las chicas. La movilidad, y esto se lo pregunto puntualmente, por ejemplo, en el ámbito de AMBA, hoy se utilizan solamente los trabajadores esenciales. ¿Qué va a pasar con eso? Que los chicos que muevan de su casa, salgan de su casa, implica movilidad. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, eso lo va a tener que determinar cada una de las jurisdicciones. ¿Qué establecen los protocolos? Que van a tener que respetar los protocolos. Que no puede haber movilidad interjuridiccional. Entonces, cada una de las jurisdicciones va a tener que, aplicando los protocolos, no solo la resolución que aprobamos hoy, sino los protocolos que venimos aprobando desde el 2 de julio, cumplan con esos protocolos que permiten garantizar, no solo el regreso seguro a las aulas, en el caso que se pueda, sino a estas actividades de revinculación educativa, escolar, siempre cuidando la salud de toda la comunidad educativa. ¿Y a partir de qué fecha estima que se podría dar este regreso a las clases presenciales? Bueno, soy claro en que hay tres provincias argentinas que ya han regresado con protocolos a clases presenciales. Luego, en las jurisdicciones, en esta diversidad de realidades que hay en la Argentina, porque hay muchas jurisdicciones que están en una situación muy compleja en términos epidemiológicos, va a ser cada gobernador, va a ser la máxima autoridad de cada provincia o de la propia Ciudad de Buenos Aires y su área sanitaria, que analizando la resolución que fue aprobada el día de hoy, va a poder avanzar según la realidad epidemiológica que tenga. Si tiene un riesgo bajo, va a poder dar un paso en el regreso a las clases presenciales, cumpliendo con los protocolos que implican distanciamiento social, regreso escalonado, uso de tapabocas. No es que volverán en esas jurisdicciones, como ocurre hoy en Formosa, todos los chicos, todos los días. Y en el caso que tengan riesgo medio, van a poder llevar actividades de revinculación educativas en espacios abiertos hasta 10 chicos, que claramente no es un regreso a clases, pero sí implica empezar a generar instancias de presencia de actividades escolares con los chicos y con las chicas para también abordar la problemática del impacto subjetivo de la pandemia. ¿En esta resolución también están estos 6.500 chicos de ciudad o no entran en esta resolución? No, esta resolución lo que plantea en todo lo que son las actividades de revinculación que van a ser para todos los chicos. Digo, ¿cómo se va a definir el camino que hay que transitar? Bueno, ahí estamos escuchando a Nicolás Trota, sigue la conferencia de prensa. A ver, una buena y una mala. La buena es que da la sensación de que en algunos lugares se va a avanzar a revinculaciones de chicos y que esto podría ser, por ejemplo, en el AMBA, en la ciudad, estos 6.500 casos de los que se habla. La mala es que, por lo menos en gran parte del país, no va a haber vuelta a clases. En el AMBA, claramente, no va a haber vuelta a clases. Pequeña Tanda, lo seguimos escuchando a Trota y lo analizamos con Fede Mayor y todos ustedes. Dale.